Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Mónica Corrales y el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas bollas rellenas de queso crema. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora. Recuerden que estamos desde Costa Rica transmitiendo para todo el mundo. Somos el canal Sin Secretos con Doris. Muchísimas gracias de todo corazón por mandarnos sus mensajitos positivos, las fotitos de sus proyectos y de las recetas que hemos estado compartiendo con ustedes. Y pues muchísimas gracias a esta hora por sacar su ratito y compartir conmigo esta recetita. Recuerde que puede comunicarse a los teléfonos 25 43 21 00 o al WhatsApp que sería el 61 30 0606 para que usted haga sus preguntas, haga sus compras también. Recuerde que les hemos facilitado también un número de WhatsApp para que usted haga sus compras en línea y pueda hacer un simple móvil. Entonces hay muchas formas de que usted pueda adquirir los productos que el día de hoy y que todos los días les presentamos. También quiero recordarle que puede ingresar a la página www.tipscr.com para que haga sus compras en línea también y aproveche las ofertas que tenemos ahí con algunos artículos seleccionados. Este video quedará grabado en el canal de Sin Secretos con Doris. Lo invito para que ingrese a nuestro canal, active la campanita de notificaciones, se suscriba y por supuesto le dé un me gusta si le gustó esta receta. Ya vamos a iniciar. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a hacer unas bollas de pan dulce rellenas de queso crema. El día de hoy les traigo una receta. Hola Nicole Romero. Saludos hasta Italia. Qué linda. Muchas gracias por conectarse con nosotras. Un abrazo fuerte fuerte para usted hasta Italia y por supuesto a toda la gente que se conecta con nosotros. Cielo Córdoba dice buenas tardes. Gracias por las recetas y principalmente por la forma de transmitir el conocimiento. Muchísimas gracias, doña Cielo. Esa es la idea, que ustedes entiendan súper bien. Hoy les traigo una idea de pancito. Hoy no lo vamos a hacer completamente desde cero, sino que quiero mostrarles esta opción que nos trae la marca Puratos. Puratos es una marca reconocida a nivel mundial que se caracteriza porque sus productos son de excelente calidad y son productos que nos dan resultados perfectos y súper óptimos a la hora de prepararlos. Entonces Puratos tiene esta premezcla que es para pan dulce estilo casero. Ya se acerca la época de Semana Santa acá en Costa Rica y quiero compartir con ustedes también una forma también más sencilla de hacer pancito. Igual yo les traigo la idea de hacer un prefermento y todo lo demás porque esta es una opción, ¿ok? Esta es una opción más de las que ustedes pueden conseguir en tips para hacer su pancito casero, ¿de acuerdo? Ya ustedes tienen en el canal de Sin Secretos y también tienen en todas las recetas que venimos compartiendo ustedes de pancitos caseros, salados, dulces, etc. Esta es solamente una opción más para que usted pueda también probar diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a utilizar para hacer este pancito, él trae una indicación acá atrás y nos dice que la forma de uso es utilizar seis tazas de la premezcla, dice tres cucharadas de levadura, una taza de agua, tres huevos y media taza de manteca, ¿ok? En este caso yo quiero compartir con ustedes una forma diferente para prepararlo. Primero que todo voy a hacer solo la mitad porque ya tengo un pan preparadito ahí y tengo una masa ya en crecimiento. Antes de empezar la receta quiero mostrarles el pan que ya yo tengo aquí, que ya está levado. ¿Ven? Este pancito ya está listo, está solo para meterlo al horno. Voy a precalentar cinco minutos el horno, voy a precalentarlo para introducirlo al horno y lo vamos a hornear aquí en el transcurso del programa, ¿de acuerdo? Yo lo único que le voy a hacer a este pan, de una vez se los voy a mostrar acá, es que tengo acá un huevito, tal vez la toma aérea, Mati. Bueno, con esta entonces. Tengo un huevito, un huevito entero y le coloqué un chorrito de leche y vamos a barnizar. Ajá, voy a hacerlo más para acá para que lo vean. Y lo voy a barnizar acá, ¿ok? Bien barnizado. Un huevito y leche es lo que tengo aquí. Usted le puede colocar crema dulce también, si usted quisiera, puede colocarle un poquitito de leche evaporada también o simplemente el huevito con un poquitito de agua. Este pan que yo tengo acá, ¿verdad? Vamos entonces a esperar a que esté el horno precaliente los cinco minutitos a 350 grados y lo vamos a dejar por aproximadamente 15 minutos. Entonces, mientras hacemos el procedimiento del pan y todo, el pancito se va a hornear. Este, y también una cosa que les iba a decir era que esta receta, ustedes también a esa premezcla le pueden colocar un poquito de cardamomo, semillitas de anís, si ustedes quisieran, etcétera. Pueden también saborizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, mientras se calienta el horno, se precalienta el horno para meter el pan. Yo tengo por acá media, medio kilo o 500 gramos. ¿Puede ser la aérea, Mati? ¿La aérea? Ajá. ¿Esa no es la aérea? No. Ok. Medio paquete, que serían 500 gramos de la premezcla para pan dulce de la marca Puratos. Tengo por acá 60 gramos, que es 62 gramos, que es media barra de margarina. Estoy en este caso utilizando la Numar y lo que voy a hacer es derretirla un momentito en el horno. Le voy a poner 25 segundos. Tranquilo, no se preocupe, ahí vamos bien. Estoy entonces 500 gramos de la premezcla Puratos. Vamos a necesitar 62 gramos de margarina. Yo estoy utilizando Numar y la vamos a derretir. Por acá tengo 120 gramos. Hola, Ros Estrada, saludos. Gracias por comunicar, por conectarse, perdón, con nosotros. Qué lindo, toda la gente ya se está conectando. Estamos fin de semana. Mire, Alexandra Quiroz. Hola, Mónica, saludos desde Coronado y bendiciones. Gracias, mi chiquita, bendiciones también para usted. Gracias por conectarse, de verdad, a todos. Si no nos da tiempo de leer su saludito, pues sepa que después del programa yo siempre reviso, le doy me gusta a los comentarios, pero Mati va a ir poniéndolo ahí. Si no lo leo, Mati los va a ir poniendo y entre ustedes van leyendo los mensajes. ¿Qué les parece? Díganos de dónde nos visita. Denise Patterson dice que, gusto verla, igualmente, dice, si yo no quisiera hacerlo con premezcla, puedo hacer una base de pan dulce y seguir el procedimiento que usted hará para rellenarlo de queso crema. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Si usted tiene ya una masita casera de pan, como yo les decía anteriormente, ya nosotros hemos, este, les hemos dado a ustedes recetas de pan dulce, muchísimas de pan, de pancito casero, entonces ustedes pueden utilizar esa y nada más les voy a enseñar a hacer las bollitas y a rellenarlas. Entonces, vean, tengo, vamos a ya repasar las recetas, ya tengo derretida la margarina. 500 gramos de premezcla para pan casero de la marca Puratos. 120 gramos de leche tibia y acá yo le coloqué 12 gramos, 12 gramos de levadura, ¿ok? 12 gramos de levadura. Ya yo lo, ya yo lo dejé fermentar un ratito para que ustedes no tuvieran que esperarse mucho y entonces, este, ya, ya la tengo fermentada. A esta lechita yo le voy a agregar la margarina derretida. Voy a agregarle la margarina derretida. Vamos a rasparle con la miserable para que no quede absolutamente nada. Nada, nada, de nada de margarina para no tener pérdida. Y vamos a agregarle dos huevitos, ¿ok? Aquí yo los voy a picar un poquito. Ahí, saludaron a Matías. Claro, Matías hace un gran trabajo. Aquí está, al pie del cañón. Ajá, es alguno de nuestros compañeros de tips que te está felicitando, Mati. Está contento, Matías, que lo felicitaron, ¿ves? Ok, vamos a batir levemente los huevitos acá. Doña María Amandina Martínez dice, bendiciones por sus enseñanzas. Muchas gracias, mi corazón. Gracias a todos por, este, por sus buenos deseos, por, por todos esos mensajitos tan bonitos. María Amandina también dice que sí, qué harina puede usar, que no sea premezcla. Muchas gracias. Mi amor, vea, en ese caso, ya tenemos en el canal de Sin Secretos y en la página de Tips Costa Rica, tenemos, este, ya recetas de pancito casero. Entonces, puede utilizar una de esas recetas que ya tenemos en el canal y solamente puede hacer las bollitas de pan como, como yo las voy a hacer hoy. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a colocar toda esta mezcla acá. Todo, todo lo vamos a mezclar, lo vamos a colocar ahí. Y con la misma espátula, yo lo voy a integrar con la espátula, vamos a colocarle aquí, a integrarlo todo para llevarlo a la amasadora. Aquí yo lo voy a hacer en la batidora, pero ustedes pueden perfectamente hacerlo a mano también. Es nada más de empezar a amasar y amasar y amasar hasta que se convierta en una masita lisa y se cree el gluten. Ven, ya yo aquí la integré completamente con la espátula. La voy a llevar a la batidora y la vamos a amasar por aproximadamente unos 5-10 minutos. Voy a subir aquí y vamos a empezar a amasar. ¿Ok? Ya yo tengo aquí una masa lista. Ya sonó el horno, entonces voy a meter las bollitas de pan a 350 grados Fahrenheit y le vamos a colocar unos 20 minutos. De 15 a 20 minutos más o menos ya está ese pancito. Si no nos da tiempo de que ustedes lo vean terminado, pues yo les voy a mandar la foto. Una vez que ya tenemos la masita, ya yo tengo por aquí una masa que está levemente fermentada. ¿Ok? Todavía le falta. Aquí en San Carlos, donde yo vivo, está haciendo bastante viento porque está lloviendo mucho. Entonces está haciendo un poquito de... está fresco, está bastante fresco. No está haciendo ni calor, ni frío, ni nada. Está fresco. Entonces, una vez que tenemos la masa lista acá, la vamos a pasar a un recipiente y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar, solo reposar, durante unos 20-20 minutos. No va a crecer así como que a duplicar su tamaño, no. Esta premezcla no es como el pan que uno hace ya artesanal desde cero, porque el pan que nosotros hacemos por lo general crece muchísimo, ¿verdad? Crece bastante, se duplica bastante el tamaño. Este es un pancito de reposo nada más y en contacto. Cuando está con el calor del horno, es cuando el termina de crecer. Entonces, vamos. Una vez que tenemos la masita lista, la vamos a dejar, como les decía, 20 minutos más o menos reposar. La vamos a pasar aquí a la mesita. Yo la puse en este recipiente levemente con un poquito de aceite y hay muchas formas de hacerlo. Podemos hacerlo en bollas, podemos hacerlo en porciones pequeñitas, podemos hacerlo en bonetitos, en trenza. Eso también queda ya como a criterio y al gusto de ustedes. Vamos a pesar la cantidad de la masa para que ustedes más o menos vean la cantidad. Y esta masa, esa masita pesa 775 gramos. 775 gramos, ¿ok? Entonces, vamos a dividirla en dos. Espere para ver cuánto pesa esta. 775 gramos, 415 gramos. Vamos a dividirla por la mitad. Más o menos ahí a la mitad. Ok. Vamos a hacerlo en dos partes. Nos van a quedar dos bollitas de 390, 95 gramos más o menos. Entonces, yo voy a hacer como una bolita así y la voy a dejar reposar unos 5 minutitos. Matis, tenemos más preguntas. Alguien que quiera es mandar un saludito. Entonces, vamos a dejar que reposen unos 5 minutitos. Yo voy a utilizar, ajá, dice Mati que hay, ajá, puratos. Ajá, excelente. Para este pan también les traigo un producto, este pan casero. Ajá, excelente, ¿ves? Bueno, como les decía, este pancito lo vamos a rellenar con queso crema. En tips tenemos un producto de la marca Siapata o Siabata. De la marca Siabata, véanlo. Es un queso crema que viene listo, preparado para que usted haga sus productos de horneo. Él trae una textura especial para que cuando está durante el horneo no se nos vaya a deshacer, ni se vaya a salir, ni vayamos a tener problemas de que el pan nos quede feo porque se deformó, qué sé yo. Este es un producto que ya viene preparado y listo para que usted consabora queso crema para que ustedes puedan rellenar las bollitas. Entonces, recuerde que está en tips. Se dice base de queso crema de la marca Siabata. Entonces, una vez que ya reposamos el pancito así, lo vamos a estirar a los lados. Vamos a estirar muy bien. Vamos a darle vueltita así y estiramos de este lado para acá y para acá y después volvemos a estirar así. La idea es hacer como un pequeño rectángulo, un mini rectángulo que no nos quede muy delgado. Puede quedar de unos 6 milímetros de grosor, unos 6 milímetros y vamos a hacer así un rectángulo. Ya les voy a decir cuánto mide más o menos este rectángulo. Recuerden que la masa, cada pelotita de esas que pesamos nos pesa aproximadamente 390 gramos, ¿ok? Entonces, vean. Más o menos. Espere para ver si tengo una reglita para acá. Mati, vaya, tráigame la reglita que está ya en la mesa de allá abajo, en la partecita. Entonces, acá lo que voy a hacer es, ya les voy a decir cuánto mide, porque a veces es importante, ¿verdad? Saber cuánto mide el rectángulo para que, para que ustedes tengan una idea más clara, una reglita. Está allá abajo, papi. Ok, ya viene Matías con la regla, una reglita, para medir, para medir el rectángulo. Ya casi está la masita. Ya casi todo está. Este pan, ustedes tienen que dejarlo una vez que lo tengamos así. Gracias, mi amor. Ok, mide de 35, 34, 35 por 20 centímetros. Eso nos va a medir la, nos va a medir la masa, el rectángulo. Entonces, vamos a colocar el relleno. Pónganme la, ajá, la R. Vean, vamos a colocar el relleno. Aquí no hay problema, ustedes pueden colocar una, un cuarto de taza más o menos de relleno y lo vamos a, esto es una cremita con sabor a queso crema. Vean qué rico. Entonces, lo vamos así a distribuir por todo lado. Nada más vamos a dejar un poquito, un centímetro aquí, como unos dos centímetros. Vamos a hacerle a los lados también. Que quede este pancito bien rico. ¿Verdad? Este producto, como les digo, no tengan temor porque él no se va a salir a desbordar ni nada. Entonces, así que tenemos esto así. Vamos a enrollar, así. Una parte acá, una parte acá. Como para hacer un rollito de canela. Y estas partecitas de aquí, las puntitas, las vamos a ir cerrando. Así, las vamos encerrando, cerrando para adentro. Volvemos a hacer acá. Volvemos a sellar acá. Y por último, vamos a estirar esta parte con el dedo pulgar. Es el pulgar, ¿verdad? Este, Mati. Con el dedito pulgar. Ajá. Ok. Y cerramos aquí. No la vamos a presionar mucho. Estas partecitas de aquí, vean cómo quedan. Entonces, pellizcamos y pellizcamos. Hasta que queden completamente cerrados. Aquí también. Pellizcamos. Vea, puros pellizquitos y pellizquitos. Ajá. Y el cierrecito lo vamos a poner para abajo. Vamos a hacer la otra. Para que les quede bien, bien clarito. Voy a colocar esto en una, en una bandeja. con papel parchment. Con papel parchment. Espérame para traerme una, otra bandejita. Y estoy utilizando el papel parchment de la marca Nord Pro. Este excelente papel. Ok. Dennis Patterson nos pregunta que, este, bueno, que vive lejos de tips. que, este, necesita que le recomiende un tipo de queso crema, ya que, eh, no puede conseguir el de tips. Vean, en ese caso, este, Denise, bueno, no sé qué, qué marca le, yo, a mí me gusta un poquito más que cualquier otro, el de la marca Sarcero, porque no suelta mucho líquido. Entonces, podría utilizar ese. Ok. Podrías utilizar ese. Pero, este, si es mejor que trate de conseguir este, ¿por qué? Porque ya este viene preparado. Y, pues, le va a usted, a garantizar el producto, la duración del producto, le va a sacar mucho más provecho. Ok. Entonces, siempre es mejor conseguir, eh, que pueda conseguir este producto, si lo, si lo quiere hacer así. Porque de lo contrario, por eso es que estos productos son especiales. Se hacen, eh, pensando en las necesidades de los, de los que, que vendemos o los que preparamos este tipo de productos, ¿verdad? Para que, este, se nos facilite la, se nos facilite a la hora de, de, de hornear y a la hora de preparar los productos. Entonces, si puede hacer el esfuerzo, no sé, que usted vaya por San José. Recuerde que Tips, estamos ubicados en Tips San José por la Cañada, San Pedro, eh, tenemos también, eh, Tips Liberia, Guanacaste, allá en Liberia. Y también está Tips Pavas, donde usted puede encontrar el pasillo bakery. Ok. Entonces, si puede conseguir este, este, este queso crema, pues muchísimo mejor. Yo sí se lo recomiendo, realmente. Ok. Vamos a ver cómo va esto. La masita. Voy a, a, a cortar un pedacito. Vamos a hacer una bolita y vamos a hacer la prueba del gluten. Vean la prueba del gluten. Vamos estirando poquito a poquito, despacito. Vean, ya está, ya está el gluten desarrollado, ¿lo ven? Vean qué buen gluten que desarrolla esta masa. Esto es una buena, buena masa. Entonces, vamos a zafarlo de acá. Si lo, si lo hacen a mano, van a durar un poquito más. Eso va a depender también de la, de la habilidad que tenga usted para amasar a mano. Pero se puede también hacer a mano. Entonces, vean, esto lo vamos a pasar. Ya viene Semana Santa y vamos a tenerles recetas muy bonitas para todos los gustos. Para que usted pueda aprovechar ahí en su casita y hacerle a su familia, vender a sus clientes también, venderles a sus clientes. Y pues, qué bueno que podemos compartir con ustedes. Entonces, vean, ya la masita está lista. Ya hicimos la prueba del gluten. Voy a colocarla en este recipiente que tiene un poquito de aceite. Y la vamos a tapar con un plástico adhesivo y la vamos a dejar reposar 20 minutos aproximadamente. Después de los 20 minutos vamos a formar las bollitas. Ok. Aquí ya nos falta un poquito nada más para, para este lado. Vamos a formar las bollitas de pan, las rellenamos y las llevamos a fermentar durante una hora más o menos. Una hora aproximadamente. Si el clima está muy frío, pues entonces tienen que dejarlo un poquito más. Como les digo, este pan no duplica el tamaño como lo haría el pancito que hacemos casero, más desde cero, ¿verdad? Sin premezcla. Pero, aquí yo le voy a echar bastante queso crema. ¿Hay tips en Alajuela? Dice Gerardina Paniagua. No, mi corazón. Ya Tips Alajuela no, no está. Ya no. Estamos solamente en San José por la Cañada, San Pedro, Tips Pavas y Liberia en Guanacaste. Ok. Entonces, para que se acerque, recuerde que también a Denise y a las personas que están lejos, ¿verdad? Del área metropolitana, pues está el número 6130-0606 y el 2543-2100 para que haga sus compras también por teléfono. Usted paga por SIMPE móvil y ellos le ponen el producto en encomienda. Entonces, vea que son productos que también usted puede mandar a traer sin ningún problema. Denise y todas las que nos están ahí viendo. Dice que ese pan, ¿cuántos días permanece fresco? Bueno, dice Ema Lucía, Fallas, ¿qué? ¿Cuántos días permanece fresco? Bueno, este pan permanece fresco hasta, puede ser tres días, tres o cuatro días bien cerraditos en una bolsita hermética o en un topercito, ¿verdad? Pero este pan usted lo hace y yo le puedo garantizar que no le dura ni un día. Es más, ni una tarde, porque se lo van a comer rapidísimo. Entonces, no se preocupe, que no se le va a quedar. Vean, ahí adelgazamos un poquito el borde, ¿verdad? Volvemos a meter aquí las esquinitas, las metemos así y terminamos de enrollar el pancito, ¿verdad? Vean que quedan estos bordecitos así. Entonces, yo lo que hago es que los vamos a pellizcar para que se cierren muy, muy bien, ¿verdad? Aquí los vamos a sellar, bien, bien selladito, así. Y vamos a poner el cierre para abajo. Vamos a poner aquí el cierre para abajo. Este pancito ya casi está. Uy, ya este pan está. Voy a apagarlo 15 minutos, no más. Una vez, entonces, como les expliqué anteriormente, lo vamos a dejar fermentar durante aproximadamente una hora, una hora y quince, una hora y media, más o menos ahí para que se vea gordito nada más, como yo les enseñé ahorita. Y con un cuchillito o algo así, le hacemos unas incisiones como por encima, así pequeñitas, no muy, no muy profundas. Puede ser con una tijerita, así, ¿ven? Unas incisiones no muy profundas. ¿También puede ser con un palito? O con un cuchillito o con un cúter o con un... Ahí, sí. Entonces, le hacemos unas incisiones. Mati, permítame, ajá. Le hacemos unas incisiones, lo barnizamos con el huevito, cuando ya pasó el tiempo, ¿verdad? Y lo llevamos al horno durante quince o veinte minutos. Eso sí tiene que estar, se prepara muy, muy rápido. Entonces, este yo lo voy a dejar fermentar una hora aproximadamente y el otro pancito ya salió. Entonces, voy a... ya está listo. Entonces, voy a limpiar la mesa un momentito, nada más aquí para hacer campo, para mostrarles el producto ya terminado. Me voy a traer una rejilla enfriadora de estas que usted consigue en tips que son súper prácticas, económicas también. Así es que lo... lo motivo para que se compre una o dos o tres horas que pueda comprarse. Vean, ya está el pan. Mmm... Vean qué delicia. ¿Vieron cómo huele este pancito delicioso? Acomode ahí la... Acomode ahí la... ¿Puede ponerla de este lado, papi? A la... Ajá. Esta de aquí. Muy cerca. Muy cerca. Está muy cerca, entonces casi no se ve. Eso, así. Ahora sí se ve. Vean el brillito que le da el huevito con leche que hicimos. Entonces, ahorita está demasiado, demasiado, demasiado caliente. Voy a ver si puedo pasarlo a la rejilla. Está muy caliente. Uy, está muy, muy caliente. Eso es. Ya lo pude pasar. Entonces, vean qué bonito que se ve. ¿Verdad que sí se ve bien bonito? Ok. Entonces, esa es la idea que yo les traía el día de hoy. Es fin de semana. Viene lo que es Semana Santa. Ya muy pronto vamos a estar compartiendo con ustedes recetas deliciosas, como siempre, fáciles, prácticas, para que usted pueda prepararlas ahí en su casa. Recuerde también que mañana sábado estará Gina a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde está el Fire Monster. No se lo pierdan. Gracias a todos y a todas por conectarse con nosotros a esta hora. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite, a las 3 de la tarde. Y les deseo todo lo mejor, lo mejor de lo mejor. Gracias de verdad a todos y nos vemos muy pronto. Chao. Hola, yo soy Mónica Corrales y yo soy Toris. Les voy a compartir todos mis secretos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!